El autor del disparo que mató a Eduardo Lemus de 60 años sigue internado en el hospital de clínicas luego de haber sido golpeado por varias personas que lo arrestaron tras el homicidio en la barraca del kilómetro 27 de ruta 8 en Barros Blancos. Se trata de un joven de 29 años que según informó la policía carece de antecedentes penales pero iba a ser indagado como sospechoso de varias rapiñas en la ciudad de Las Piedras. Empleados de la barraca y vecinos que fueron testigos del asesinato del propietario del comercio próximo a las 9.30 de este miércoles participaron en el arresto ciudadano. El delincuente le disparó a Lemus por la espalda en lo que se presume fue un intento de rapiña. El hombre falleció horas después en la mutualista camepa de pando. En el lugar la policía solo incautó un revólver calibre 38 que fue lo utilizado por el delincuente. De acuerdo a testigos el joven disparó una vez contra el comerciante y luego dos veces más durante el arresto. La fiscal que investiga el caso, Alicia Guione, ordenó la inmediata detención del delincuente para indagarlo una vez que reciba la alta médica. Por el momento sigue hospitalizado con custodia. El móvil del homicidio aún no está aprobado. El joven arrestado no llegó a robarse nada y la fiscal Guione se apresta a tomar declaración a los testigos y aguarda además las pericias balísticas y forenses para aclarar el caso.